El INDI agiliza el pago de subsidio a universitarios indígenas. Meses atrás, los estudiantes de varias comunidades tardaban hasta cinco días para cobrar la mencionada ayuda que les permite seguir desarrollando sus estudios. Sin embargo, esta semana en que se inició el pago, los procedimientos fueron mucho más ágiles, permitiéndoles retornar rápidamente a sus comunidades. Los pagos se realizan de lunes a viernes en horario de oficina en la nueva sede del INDI de la avenida Artigas y Teniente Kuzmanich frente al Club Libertad, predio perteneciente a la Dirección del Servicio de Intendencia del Ejército. Para acceder a los mencionados subsidios, los estudiantes beneficiarios deben presentar la constancia de estudios actualizados. Esta semana, los jóvenes llegaron de los departamentos de Cahuasú, Alto Paraguay, Curuatú y Canindeyú, quienes manifestaron estar muy agradecidos por el apoyo y cumplir el sueño de ayudar a sus comunidades.